¡Hey! ¿Qué tal? Estamos en un nuevo video. Hoy vamos a estar jugando Piggy otra vez. Hoy estamos con mi papá y también con mi amigo que también ya reveló su voz. ¡Hola, Leo! Bueno, no se le oye tanto. Pero ya estamos aquí escogiendo. A ver, vamos por el capítulo 2, Leo. Capítulo 2 porque estamos en esta serie. Que si morimos, perdemos. ¡Es una serie! ¿Bot? Vamos a escoger bot para que mi papá no se muera tan rápido. Está aprendiendo, Leo. A ver. ¡Leo! Tuve por la llave azul y por la llave naranja. Mi papá va a ir por el código y por la llave inglesa y yo voy a ir por el martillo y por la batería. ¡Listo! Vamos con este capítulo que va a estar súper difícil que nunca lo he jugado. ¡Vente, Leo! Yo tampoco he jugado un pecho. ¡Vente, Leo! Yo voy a buscar cosas. Yo estoy aquí. Ya me perdí. ¡Ya te perdiste! Leo, ¿Dónde se pone la llave verde? ¿Dónde se pone la llave verde? ¿Dónde se pone la llave verde en la petición donde estoy yo? ¿Dónde andas, papá? No me caes. ¡Mi papá ya se murió! ¡Aaah! ¡La llave roja! ¡Aaah! ¡Tengo el martillo! Leo, agarra la llave azul. ¡Es tu deber! Yo lo sé, Leo. Vámonos, vámonos. ¡No, Leo! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Aquí somos muy jóvenes para morir. Leo, mira. Acá abajo se pone la llave. ¡No, la llave roja! Yo digo. ¡No! ¡Leo, me cae al pozo! Bueno, pues ya volvimos. Pues ya estamos aquí otra vez escogiendo mapa. Habla también tú. No sabía que me moría en eso, verde. Sí, yo también me moría en el mismo lugar de mi papá. Y mi papá no sabía que se moría en ese lugar. Bueno, vamos otra vez por el capítulo número 2. Ahora sí, Leo. Vamos a poder. Vamos a poder, papá. Bot. En bot. Es que cuando estaba hablando se también en mi teléfono. ¿Ya ves? Bueno. Bueno. Leo, no hay que morir. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Es que yo no sé dónde está. Yo voy a ir por otras llaves. ¿Ya te moriste? ¿Ya te moriste? Ahora sí te moriste. Sí, yo. Ah. Bueno, mi papá ya se murió otra vez. Mi papá. No, Leo, auxilio. Leo, auxilio. Bueno. Bueno. Leo, me voy a... Me vas a tirar. Leo. Me cerraste en la cara. A ver, yo agarroso. Yo agarroso. Yo agarroso. Leo, auxilio. Leo, auxilio. ¿Por qué? ¿Por qué? No, sí, Leo. Se necesita para otra cosa. En la puerta roja. Leo, ya te lo quité de encima. Te la quité de encima. No. Sigo vivo. ¿Me mataron? Leo, le voy a correr. Ya te abrí. Ya te abrí. Ya te abrí. A ver, ¿baterías? ¿Baterías dónde andan? A ver, ¿baterías dónde andan? No, 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 no. Es por ti. No. ¿Ya te moriste? ¿En serio? ¿O sea, te moriste? ¡Ah! Está en el patio, Leo. Sí, en el patio están. Ahorita acabo de ir ahí y vi el martillo. Y también hasta agarré la llave de naranja que ya lo usé. Ten cuidado porque ahí sigue. Tengo el martillo. ¡No! ¿Dónde se pone el martillo? ¡No! ¡No manches! Yo salí otra vez al patio. ¿Dónde está en el subterráneo? ¡Está arriba! Pero aunque sí hay que pasar por el subterráneo. ¡Se te cayó el celular! ¡En serio! ¡No! ¡Nos falta la gasolina! ¡Vámonos, Leo! ¡Vámonos por acá! ¡Vámonos por acá! ¡Vámonos por acá! ¡Pdistártete! ¡Vámonos por acá! ¡Vámonos por acá! Yo agarro la gasolina No, es que anda ahí la Piggy No, es para acá Vamos a escapar, al fin Corre, corre Escapamos Bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video Y nos vemos hasta la próxima, bye Bye